No! Por fin. Espérate que cierro la puerta. Espérate. Ay, tenía unas ganas de verte. Espera un momento. Un momento. Porfa, vamos a hablar. Hablamos después, ¿no? No, no te quites hablar. Habla. Tienes razón. Mira, debería haber hablado con Mateo y no lo he hecho. Es que quiero hacer las cosas con tacto y no estamos coincidiendo, ¿sabes? O sea que todavía no le has dicho nada del divorcio, ¿no? No, pero mañana se lo digo. Por favor, no te enfades. No, no me enfado. De hecho... Te diría que al contrario. Al contrario. Al contrario. No, no quiero decir eso. Lo que te quiero decir es que... Siento un poco de alivio de que no se le hayas contado aún. ¿Alivio? ¿Por qué sientes alivio? No. Me estoy explicando fatal. Sí, te estás explicando fatal. Aclárame porque no, no te estoy entendiendo. Que... Que estos días he tenido mucho tiempo a pensar. Y para valorar los pros y los contras de todo esto. Y... Simplemente creo que es una decisión muy... ¿Muy qué? Muy... Brástica. No, no. No se sale la palabra tampoco. Dios, qué difícil es esto de explicar. Eh... Que creo que es una decisión que va a poner mi vida patas arriba. Sí. Sí, sí. Va a poner tu vida patas arriba y la mía no. Sí, la tuya también. Por eso te digo que es una decisión muy drástica. Y que creo que deberíamos pensar bien. Es que no sé bien cómo decir esto, la verdad. Sí, ya veo que no sabes bien cómo decirlo. Yo te puedo ayudar. Lo que quieres decirme es que tienes miedo y que quieres echarte atrás. No, no tengo miedo. Tengo... Pues... Vértigo. ¿Vértigo? Genial. Vértigo. Vértigo en plan que te dan mareos, que vas a vomitar solo de pensarlo. Pues no reírte, por favor. Estoy intentando ser sincero. Si quieres, te miento. Te digo que me apetece hacer esto cuando no. Lo que quiero es que no me vuelvas loca. O sea, ¿qué está pasando? Por Dios. O sea, la de escenas que me has montado porque estaba durmiendo con Mateo, porque estaba viviendo con él todavía. Perdóname, perdóname. Lo siento por dudar. Tú has dudado 40 veces. Perdóname por intentar ser maduro y pensar en las consecuencias de las cosas. ¿Las consecuencias? ¿Qué consecuencias? Dime si voy a ser yo la que tendré que dar la cara a mi hija y decirle... ¿Sabes que tengo una relación con tu exnovio? ¿Sabes que llevo meses engañándote a ti y a tu padre? ¿Sabes que cuando... cuando te decía que me iba a dormir a casa de una amiga, no. Estaba con Toni. ¿Sabes que cuando Toni decía que estaba enamorado de otra mujer, era yo, tu madre? Claro, ya lo sé que lo vas a pasar tú peor que yo. Pero que tampoco esto es una competición, ¿sabes? Pues claro que no es ninguna competición. Por favor. ¿Que tienes vértigo? Yo tengo pánico. Estoy muerta de miedo. Pero ¿sabes qué te digo? Que aún así voy a seguir adelante. Porque yo te quiero. Te quiero y... y me niego a seguir mintiéndole a todo el mundo. Yo también te quiero, Vero. Pero... ¿Pero qué? A estas alturas ya no hay peros que valgan. Si te preocupan más los contras que los pros, vamos a pagar y vámonos. Ah, mi amor, mi amor. Por favor. No, no, no. Lo siento. Por favor, no lo sientas. Allá ya lo tenemos todo claro. Vero. ¿Sabes? En Segovia he estado pensando que... que quiero vivir nuestra relación libremente y que no te puedo obligar a hacerlo. Pero no me obligues a mí a mentir a mi hija, a mi marido y a mí misma. Podemos hablar de esto tranquilamente en otro momento. Yo creo que ya nos lo hemos dicho todos. Vero, por favor. Mira... A estas alturas sigues sintiendo miedo. Así que tranquilo. Te dejo tranquilo y vives tu vida. ¿Cómo que me dejas tranquilo, Verónica? ¿Qué piensas que estás diciendo? Vero, por favor. ¡Vero! Vero, por favor. Vero, por favor. Vero, por favor. Vero, por favor. Vero, por favor.